¡Aquí nace esta nueva historia musical! ¡Con Beto Bar y su agrupación divina! Me enamoré de ti, sin saber nada de ti No sé lo que sientes por mí, tú me vas a enloquecer Me enamoré de ti, sin saber nada de ti No sé lo que sientes por mí, tú me vas a enloquecer Eres mi locura, pero qué locura Mi vicio eres tú, me muero por ti, que no daría por ti Eres mi locura, pero qué locura Mi vicio eres tú, me muero por ti, que no daría por ti El tiempo se detiene, porque se me olvida todo Nada me importa lo es que todo Así es el amor, así es la vida Cuando uno se enamora de verdad Me enamoré de ti, sin saber nada de ti No sé lo que sientes por mí, tú me vas a enloquecer Me enamoré de ti, sin saber nada de ti No sé lo que sientes por mí, tú me vas a enloquecer Eres mi locura, pero qué locura Mi vicio eres tú, me muero por ti, que no daría por ti Eres mi locura, pero qué locura Mi vicio eres tú, me muero por ti, que no daría por ti Este es mi destino, no me equiniquen amigos Así está mi vida, no sé qué voy a hacer Este es mi destino, no me equiniquen amigos Así está mi vida, no sé qué voy a hacer De corazón a corazón Como estudios Mario Andrade Empale, empale ya Móvete, muévete Ese pasito, ese pasito, ese pasito Embailadito, embailadito Siempre Bendito Ven tomar Así, así